El fondo, no lo sé. ¡Va, va! ¿Estamos bien ya? ¿Aguí el aire o no? El croma, el croma. ¿Estamos todos? Espectacular. Hola. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Digan sí, espere. Estamos todos, bueno, listo. Esto es la más premier de lo que sería el show de Rompe Blues, señores, acá. En nuestro querido, querido programa Betis Rock TV. Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a los queridos amigos de Rompe Blues. ¡Bravo! Dos semillas, amigo mío. Hermano. Hermano de la vida. Hemos estado en radio, hemos estado en los frincones. Hemos estado en un lugar que... Tanto le veo. Tanto le veo. Por eso yo siempre digo, Juana, digo que solamente te lo vas a encontrar en buenos lugares. Es una metáfora. Y ahora acá con el amigo Otto, que está aprendiendo. Está aprendiendo a portarse bien. Está aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? Se aprende, cuy cosa, activamente. No, aprende. Aprende, aprende. No, no, que se prenden otras cosas, lo estoy viendo. Es una duda que tenía. Acá, los Rompe Blues. Buenas noches, loco, Petrus Rock. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos y viarnos en esta noche tan especial que estamos viviendo acá, ¿no? Es la primera vez que una banda viene a tocar acá y, bueno, la verdad que estamos orgullosísimos. Estamos felices también nosotros, que sean ustedes los que están acá. Y queríamos hacer esta prueba de fuego con ustedes, con los amigos. ¿Cuánto tocás la batería, Daniel? ¿Hace mucho? 20 años de un lado. Mariano Malbec. ¿Hace mucho toca el bajo este amigo? Y ponele... 5 minutos. 5 minutos. Mirá. Las nenas ahí en la notebook empiezan a escribir. Tenemos acá un... Un sectoy. Acá tenemos, al lado. ¿Cómo anda? Fernando, el percha. El percha, el famoso percha. Acá vemos, mirá. ¿Cómo enrolaste a esta gente, loco, acá? Son todos de la zona sur. Sí, sí. Somos de la zona sur. Y, bueno, nada, fue una noche especial que nos hemos conocido por ahí. Y, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una banda. Y estábamos todos sin banda, justamente. Y nos encontramos en la vida y, la verdad, armamos los rompeblú y estamos muy contentos. La verdad. Bueno, mucha suerte para lo que es este... Ya no es más un proyecto. Ya sé cuántos años están con esto. Y de fines del 2007. Así que tenemos un año casi para dos. Después vamos a estar hablando de lo que se viene con los chicos de Rompeblú. Y, bueno, más que nada, que se sepa de lo que es el futuro del Rompeblú en sí. Lo que hoy podemos decirle a ustedes es que hoy, más que nunca, estamos muy felices de que hoy Rompeblú estén acá en este Petrus Rock, señores. Y hoy arrancan de la siguiente manera. ¿Con qué tema? El primer tema, ¿cuál es? Roquear un pedernido para ustedes. Rompeblú, señores, para ustedes. Gracias. Si estás aquí, no te voy a ver. Sígueme. No estoy cansado, no estoy armado. Búscame. Aunque siempre hay alguien. ¿Te ves alguien? Siempre hay alguien que te quiere. ¡Súbete! Sígueme. 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 ¿Quieres? Sígueme. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!